Y de verdad que es una guarada, yo ayer estaban hablando de todo eso y ya decidí como apartarme por salud mental porque ya yo siento que eso no es fácil Es que ya no va a meter, como tú decías, o sea ya no va a meter, pero le va a dar una salida El día de hoy en la casa de los famosos, Ariana desconfía de la divasa, de cómo se sale del cuarto tierra y comienza a hablar con los demás Cosas de los cuales ni siquiera se están enterando, con fuego, con agua y eso a ella no le gusta Menciona que aquí uno ya nace con la lealtad y que simplemente si tú no eres leal no lo serás Ni aunque por más quieran y te quieran enseñar y poner esa disciplina, simplemente la gente nace con eso Lo que Romén menciona, mira yo ya no me voy a meter en ese tema, yo simplemente le voy a dar una salida Si la quiere aceptar, le dejaré la salida para que la tome, si no simplemente dejémoslo ahí y veremos lo que él hace Con lo cual la divasa menciona, mira yo ya estoy cansado de los problemas de toda esta gente Empiezan a hablar mal de una persona y lo primero que me hago es ya salirme de ese cuarto Ya no estoy aguantando, ya no puedo soportar algo así en mi mente Y la verdad yo ya no quiero estar ahí, simplemente prefiero salirme de ahí Con lo cual Romén sí se da cuenta que como divasa está bastante afligido Y mientras tanto lo que es divasa menciona en cualquier momento voy a salir de aquí corriendo Haciendo referencia que se quiere ir y lo que es Romén menciona directamente a Ariana Mira este para comenzar, divasa no se quiere ir, quiere que la nominen para solamente provocar show en la casa Porque si no se quiere ir, lleva un mes diciendo que lo quiere hacer y no, no lo ha hecho Así que por lo cual Romén y Ariana pues están decepcionados de la divasa Tanto así que incluso la divasa pregunta puedo sentarme aquí Y dicen sí, claro, pero ya simplemente ignorando Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video ¡Gracias!